Nuevamente se estará rodeando y codeando con el básquetbol a nivel nacional Pompazo de Frencia ¿Qué hace? ¿Qué jugaba? Pérdida de balón para Jepo, sale rápido para Jiménez, 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 Jiménez Y el doble Bilad, Conti Sigue Conti Laborator nuevo Y el triple Empieza a sumar 6 puntos en estos momentos del juego Pérdida de Jepo, ataca Bilad Bilad Y el doble Va el 10 Manejando el balón Si le dan espacio, te sacude Ataca, Laborator nuevo con el lanzamiento de 2 y adentro Estás en lo final de la conferencia norte de la Liga Federal de Básquetbol Buscando el ascenso a la Liga Argentina El lanzamiento de Jiménez y el triple Jiménez Díaz Se postea Díaz Aprovecha la ventaja con Mena Passarelli Va Passarelli Con el lanzamiento Y el doble De nuevo El artillero Prefiere jugar con Passarelli Que se va a animar Desde la línea de 6'75 Marcado 3 La unión Gracias a los intentos de Passarelli De Díaz También que hay Díaz 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 Por 3 Triple de la unión Ataca la unión Jiménez Bomba de la unión Que llegó hasta aquí, hasta San Luis Que han aprovechado para recorrer la provincia Jiménez Bomba de la unión Está encendido el 12 Pelota para Frencia Defendido por Acosta Frencia Doble Pablo Exactamente Y jugadores cansados Se los nota Laborator Nuevo Y el bombazo Jugando con Frencia Jiménez Jiménez Pelota para Frencia Adentro Adentro La bola A recibir Jiménez Jiménez Ataca Jiménez Le queda a Díaz 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 Bomba de Díaz Final del partido Mena Va a intentar con el lanzamiento De 3 Mena Juan Segundo Mena afuera Campeón De la conferencia norte El equipo De la unión De Colón Ha ganado Este partido Ha ganado La unión De Colón Entre Ríos Campeón De la conferencia norte Ascenso A la liga argentina Ha ganado El conjunto Visitante